¿Por qué las elecciones en Estados Unidos siempre se realizan un martes? Aunque puede parecer un detalle trivial, esta fecha no es casualidad. Tiene raíces históricas y legales. El origen de la selección de los martes se encuentra en un Estados Unidos agrario del siglo XIX. En esa época, la mayoría de la población vivía en áreas rurales, y viajar era un desafío considerable, por lo que se quiso facilitar la participación de los ciudadanos, eligiendo un día que permitiera viajar antes de la elección. Y no interfiriera con días religiosos, sábado para los judíos y domingo para los católicos. Los martes eran ideales para los votantes, porque permitían viajar los lunes después de la jornada laboral y ejercer su voto el martes. Además, el martes es un día laborable, pero no clave para la mayoría de los negocios, lo que brindaba a las personas tiempo libre para votar. En 1845, el Congreso de Estados Unidos formalizó la elección del primer martes de noviembre para las votaciones, a través de la Ley de Elecciones. Esta elección no era aleatoria, sino que se alineaba con las condiciones climáticas del país en noviembre, evitando temperaturas extremadamente frías que pudieran dificultar el viaje a los centros de votación. Gracias. 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 Gracias.